Estamos en presencia, como todos los inviernos, de un asesino silencioso como el monóxido de carbono. Y es muy importante tener la ventilación. No es fácil, porque si uno... Es casi contradictorio ambientar el ambiente de una forma... en la temperatura alta y ventilar a su vez, tal vez no es tan lógico, pero sí es lógico cuando se trata de la vida de una persona. La llama tiene que ser lo más azul posible. La llama, si se ocupa gas, es preferible no utilizar los elementos como el horno o las hornallas para calefaccionar la casa, ya que no son elementos que están hechos para eso. Están hechos para cocinar y no para calefaccionar, no para estar andando todo el tiempo, para funcionar todo el tiempo. Si se van a usar los calefactores a gas, lo ideal es, antes de utilizarlo en cada época de invierno, es hacerlo ver con personal matriculado. No cualquiera que lo pueda ver, sino personal que esté especializado en el tema para poder regularlo. Y bueno, lo mismo con salamandras, tener destapada lo que es la ventilación de la salamandra y evitar, por supuesto, meter dentro de la salamandra elementos que no sean para eso, como plástico, gomas, etc. Es una cualidad del monóxido, dormir. Que ahí es donde uno presenta tantas muertes porque justamente la gente no se da cuenta. Cuando se da cuenta, no se da cuenta en realidad, porque se duerme antes de darse cuenta, quiero decir. Y es lo que usted dice, es importante o no utilizarlo todo el tiempo, o sí mantener el lugar aireado. Si no hay una ventilación hecha a tal fin, con un respiradero, entre abrir alguna puerta o alguna ventana, pero que sí haya una circulación de oxígeno, una entrada de oxígeno. Gracias. 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 Gracias.